Biden busca captar fondos en Hollywood después de la gran recaudación de Trump en California. ¿Puede el presidente Joe Biden igualar la impresionante recaudación de fondos de Donald Trump? Esa es la pregunta que muchos se hacen mientras Biden se prepara para un evento estelar en Hollywood. Tras una exitosa gira de recaudación de fondos del expresidente Trump por California, que recaudó aproximadamente 27.5 millones de dólares, el presidente Biden regresa a la costa oeste con el objetivo de llenar sus arcas de campaña. El evento se llevará a cabo en el famoso Peacock Theater de Los Ángeles y contará con la presencia de estrellas como George Clooney y Julia Roberts, así como del expresidente Obama. Las entradas para esta gala, descrita como una noche histórica, varían desde 250 dólares hasta medio millón de dólares para aquellos que buscan acceso especial y la oportunidad de fotografiarse con Biden y Obama. La velada promete ser un escaparate del poder de convocatoria de la maquinaria demócrata de Hollywood, un bastión tradicional del partido. El politólogo Jack Petney del Claremont McKenna College comentó, cuando los políticos miran hacia el oeste, ven un campo verde. Esta afirmación destaca la importancia de California como un centro vital para la recaudación de fondos políticos. Biden y Trump han recaudado más dinero en California que en cualquier otro estado. El equipo de Trump incluso logró reunir 6 millones de dólares adicionales para grupos externos que apoyan su campaña, lo que subraya la competencia feroz entre ambos candidatos. La reciente condena de Trump en su juicio penal no ha frenado su capacidad de recaudación, ya que su campaña y el Comité Nacional Republicano recaudaron 141 millones de dólares solo en mayo. Mientras tanto, la campaña de Biden también ha capitalizado la condena de Trump, con una de sus mejores jornadas de recaudación en las 24 horas posteriores al veredicto. Sin embargo, Biden enfrenta el desafío de cerrar la brecha con la maquinaria republicana, especialmente después de las grandes sumas recaudadas por Trump en eventos recientes en California y Las Vegas. El evento de recaudación de fondos de Biden en Hollywood no solo es crucial para su campaña, sino que también refleja la importancia del apoyo de la industria del entretenimiento. Con figuras como Jimmy Kimmel, George Clooney y Julia Roberts a su lado, Biden espera movilizar tanto a los votantes como a los donantes en un estado clave para su reelección. Las huelgas de escritores y actores en Hollywood el año pasado retrasaron los esfuerzos de recaudación de fondos de Biden, pero eventos recientes organizados por figuras como Steven Spielberg y Jeffrey Katzenberg han ayudado a recuperar el tiempo perdido. Estos esfuerzos han reunido a personalidades como Robert De Niro y Mark Hamill, quienes han expresado públicamente su apoyo al presidente. La recaudación de fondos en Hollywood es más que un simple evento de campaña, es un reflejo del poder y la influencia que el presidente Biden busca consolidar en su camino hacia la reelección. Con la competencia de Trump en su punto más alto, cada dólar recaudado y cada voto ganado serán cruciales en la contienda electoral. ¿Qué opinas sobre las estrategias de recaudación de fondos de Biden y Trump? Si te ha gustado esta noticia y quieres mantenerte informado, no olvides darle like y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestras próximas publicaciones. Tu apoyo es fundamental para seguir trayéndote la mejor información.